Porque nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad. Nuestro ejército no tiene por qué realizar funciones de policía. Tiene misiones de la más alta importancia para el país, la seguridad nacional. La responsabilidad de la seguridad pública es de nosotros. Así lo establece la Constitución. No expondremos nunca al ejército mexicano. Pero nosotros vamos a ir por delante y sabemos y contamos con ellos siempre para actuar con eficacia y responder con eficacia.